¡Oh, Dios que crea, sigue inaugurando las obras de Correa! ¡Y que Jorge Blas te crea, sigue inaugurando las obras de Correa! No, 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 consulta dile que no, que te pregunta... ¡Resulta dile que no, que te pregunta tanto! No sabes de cuántico yo he visto, no! El pueblo trabajador, el pueblo que se saca la mierda todos los días trabajando para que su huevón interrondele de votar siete veces. ¡No! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Torrea! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Correa! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Correa! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Correa! A ver compañeros, lo que hicimos hace un ratito fue con nuestro corazón, el pueblo unido, nuevamente. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡A la luz del rojo! ¡A la luz del robo amanecer! ¡A la luz del robo amanecer! Gracias.